Con este libro quería hacer una novela negra, una novela de crímenes. Ustedes saben que tengo un personaje desde hace muchos años, que es una inspectora de policía que se llama Petra Delgado, y que la he dejado descansar durante, por lo menos, un libro, tomando otras protagonistas. Petra Delgado es una mujer que ya lleva muchos años en la policía, una mujer con un pasado, casada tres veces, es decir, divorciada dos, con un mundo de experiencia y con un mundo a veces de desánimo. Porque, pues, cuanto mayores nos hacemos, nuestras vocaciones a veces se resquebrajan un poco cuando vemos cómo es la realidad que nos funda. Sin embargo, hay un cambio, el cambio más importante de las protagonistas, es que son dos chicas jóvenes, hermanas, es decir, las dos policías recién acabaron su carrera, sus estudios en la Universidad de Ávila, en la escuela de policía de Ávila, y que tienen mucha vocación, muchas ganas de investigar, de poner en práctica todo lo que han apretido. Son valencianas y pertenecen, su familia, a un pequeño pueblo de Castellón, en la montaña, un pueblo agrícola. Sin embargo, ellas, por su destino, van a ser enviadas a Valencia, a una comisaría de Valencia. Entonces, se acuerdan, porque todos lo hemos vivido, los años en el que estaba en el poder, en todos los estamentos políticos, el Partido Popular. Fue un año de una corrupción muy llamativa. Fueron unos años donde veíamos continuamente noticias donde se aludía a que el dinero público pues había sido despistado en muchas ocasiones, todo eso se supo después. Pero pertenece a una historia reciente. Ese iba a ser el tema en el que se iban a desenvolver las dos hermanas. La corrupción política. ¿Cómo es posible que, como ha dicho nuestra presentadora María José, todas las instituciones, la justicia, la política, incluso la cultura, todo, al final, se vea ideatizado por la corrupción de los goles antes? Aparece muerta la expresidenta de la Generalitat, que se llama Rita Castellano. Es un remedio, un recordatorio del nombre de Rita Barberá. En la realidad, fue a Tadeza de Valencia, muchos años, y votada durante muchas elecciones. ¿Qué sucede con esta terrible situación? Pues que es necesario que haya una investigación desde el punto de vista legal, pero nadie quiere que salga la verdad de quien ha asesinado a esta mujer porque puede encontrarse con cualquier cosa. Puede ser alguien del propio partido, puede ser un enemigo, puede ser alguien que tenga mucho poder y que de repente quede desenmascarado en la realidad. Y hay poco interés en que se sepa quien ha sido la asesina. Utilizan a estas dos novatas, a estas dos recién salidas incorporadas a su trabajo, un poco como mujeres de paja. Investigen, investiguen todo lo que quieran. Vamos a ponerles unos cuantos palos en la cueda para que no les sea fácil llegar a una conclusión. Y por otra parte, como no tienen experiencia y son chicas, pues, jovencitas, vamos a ver cómo no van a llegar a ningún lugar que no van a descubrir a ninguna asesina. ¿Qué encontraremos en este libro? El planteamiento es el que les cuento. Cómo estas dos chicas, en su vida habitual, en su vida normal, entran en la policía y empiezan a investigar un caso. Cómo las dificultades que se encuentran. Después, como novela, ¿qué se sigue? Bueno, lo que sucede en la trama, naturalmente, no se lo voy a contar porque los que lo han leído ya lo saben y los que no se enterarán leyendo el libro, que es lo que toca. Sin embargo, no van a encontrar ustedes, como lectores, violencia gratuita. Yo sé que ahora la novela negra está muy de moda, que haya unas víctimas torturadas, machacadas, disceradas, que veamos la sangre, que veamos la crueldad en primer plano. Yo creo que es algo que a mí, yo lo rechazo bastante. Evidentemente, tiene que haber un poco de violencia, tiene que haber muerte en una novela negra. Pero toda esa recreación de la crueldad, toda esa recreación de la tortura, me parece que en este libro no tenía cabida. Para encontrar intriga, ¿por qué? Porque una novela negra necesita que el lector se pregunte qué pasa aquí, quién está moviendo los tiros, quién en realidad ha asesinado a esa mujer y por qué. Yo creo que es un juego intelectual que se le brinda al lector de novela negra, que se pregunte y que haga sus hipótesis. En el fondo es que he pensado, seguro, seguro, que el asesino es esto del señor que quiere pintar de buena persona, seguro. Hay esa hipótesis, hay ese juego en el que participan tanto el autor como los lectores. Van a encontrar, creo yo, humor. Bueno, ¿por qué? Porque la novela negra tradicional, bueno, la clásica, siempre había tenido un punto humorístico justamente para quitarle fuerza, para quitarle guisos desagradables a lo que es un asesinato en sí. ¿Por qué? Pues porque realmente jugamos en la novela de una manera más frívola para que nos entretengamos, pero luego a la hora de la realidad, un asesinato es la cosa que admite, que no tiene ninguna gracia en ningún lado. Bueno, es una novela, el humor yo creo que es bastante innecesario. Aquí, bueno, vemos situaciones completas, vemos los diálogos entre las dos hermanas, que tienen unos caracteres muy distintos, pero que forman un equipo, viven juntas, y forman al final un equipo que va a funcionar. Tú, María José, has desvelado un poco el final. Sí, has dicho, acaba con éxito su investigación. Bueno, vamos a verlo, ¿no? No, bien, es lo dicho que se resolvían un poco el caso. Un poco, un poco. Bueno, en cualquier caso lo resuelvan, ¿no? A las novelas negras se resuelve el caso final. Entonces, eso lo sabemos. Es un ingrediente fundamental, ¿no? Es un ingrediente fundamental, porque lo que se intenta es poner las cosas en orden en su sitio, y que todo el mundo diga, bueno, menos mal que la policía, o que este asesino tan despiarrado, es castigado al final y es atrapado. Hasta ese momento, pues, las dos espectoras se mueven y se ve también otro personaje de esta novela, que es la ciudad. La ciudad de Valencia, yo no sé si ustedes la conocen, pero es una ciudad muy viva, con unos hábitos, con unas maneras de vivir, de completar la vida, la realidad, que no es siempre en plan fallero, y el putorreo, sino que muchas veces, pues, están defendiendo y llevando a la vida unos valores importantes, como que hay que estar contento con las pequeñas cosas. Si tomas un café con un amigo, es el mejor café que has tomado en tu vida. Si hace un día de sol, dices, ¡qué sol maravilloso! Es decir, lo que ahora nos dicen los exégetas y los psiquiatras, que es la felicidad, que es aprovechar y valorar las pequeñas cosas. Yo creo que la ciudad de Valencia, toda la comunidad valenciana, es un poco así. Es gente que trabaja. Muchas veces, pues, cuando es el mismo alínico que cualquiera, veo que tiene esa vertiente de querer disfrutar la vida hasta el último gramo. Tiene también, son muy realistas, toda la gente, no solo de Valencia, sino de todo el mundo, diría yo, que se ocupa del campo, que son agricultores, tienen un punto francamente realista. ¿Por qué? No se acaba de creer nada. Llega alguien y les dice, va a ser un tiempo maravilloso y además hemos descubierto un producto que va a hacer crecer las naranjas al 100% del agricultor. Y diría, bueno, sí, ya lo veremos. Cuando ya le haya hecho mi trabajo y acabe la temporada, ya parlaremos, ya hablaremos, ya veremos. ¿Por qué? Porque la realidad de la naturaleza se impone muchas veces y la experiencia es que la vida también hay que afrontarla a su apaso y no siempre con un pronóstico maravilloso. Esta es la novela. Yo he procurado también que estuviera bien escrita. Eso lo procuramos todos, pero hay veces que la novela negra parece que con que sea intrigante y con que aparezca algún muerto de vez en cuando, pues ya está todo hecho. No, yo creo que al estar escrita con cuidado, con meditación, que los diálogos sean buenos, que las descripciones se ajusten, me da la sensación de que en este libro yo por lo menos lo he cuidado mucho. Y nada más. Estoy dispuesta a contestar todas sus preguntas y a aceptar sus comentarios, sus críticas y todo lo bueno y lo malo. Os animo a que le podáis hacer el autor a preguntas. Tenemos una por allí al final. Esperad un segundo que os den el micrófono. Y también intentar acercarlo lo máximo posible porque si no, no se escucha bien la pregunta. ¿Y al día final hay otra pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Quería saber cuánto tiempo ha tardado en hacer esta novela? ¿Cuánto tiempo? Pues menos de lo que yo suelo tardar en hacer una novela. Hay veces que he tardado históricamente pues hasta cuatro o cinco años. Las de Petra Delicado son un mínimo de dos años. Y esta novela la acabé en un año. ¿Por qué? Porque fue un reto para mí cambiar de protagonistas, enfrentarme a un tema nuevo, cambiaba de editorial también. Fue un reto y me puse a trabajar con muchísima intensidad. Y además el tema me llevaba adelante y me obligaba a trabajar más tiempo seguido del que suelo hacerlo. Entonces yo le diría que un año un año y poquitos meses. Muchas gracias. A ti. Muy bien. Recordad levantar la mano y que os tienen que pasar el micrófono. Bueno, mientras que alguien se anima, Alicia, hay un personaje que aparece en una escena sin desvelar nada, pero hay una psicóloga a la que estas dos espectoras visitan que plantea un tema que está presente en la novela y es la soledad. ¿Cómo esos personajes que parece que lo tienen todo, poder, dinero, cargos que manejan muchos hilos de la sociedad, cómo están tremendamente solos? Y se hace una reflexión en el libro sobre eso, ¿no? Cómo esta vida está realmente muy sola y hace lo que sea incluso favores a cambio de que la quieran. bueno, eso es una pregunta que es verdad y que yo lanzo un poco al lector. Ustedes se acuerdan, Rita Barbera es una inspiración para el personaje que naturalmente no es el mismo, pero se inspira en sus características. Era una mujer, la primera mujer política en España que tuvo muchísimo poder de su mano, que era la cabeza y mataba, y mataba de verdad. Entonces, se pregunta uno, ¿y por qué? Si tenía todo, como dice María José, ¿por qué tuvo que propiciar o por qué tuvo que verse rodeada, aceptar toda la corrupción que había en todos los estandios de gobierno? Hay muchas explicaciones, en el caso de ella, esta mujer no sé cuál sería, porque luego se demostró bastante claro que ella no se había metido dinero en el bolsillo, no había sido directa cooperante de la corrupción, pero le habían permitido a su alrededor. Entonces, ¿qué es lo que la movía? Es posible, era una mujer que estaba sola, que ustedes no sé si recordarán al final de su vida, el partido, todo el mundo la dejó muy sola, una mujer que estaba enferma, que no había tenido familia propia y que llegó a estar seriamente perjudicada de salud, había perdido el poder, la gente le giraba la cara, bueno, una situación terrible y nadie se acercó a ella, la dejaron morir bastante sólida. Incluso, hay un interrogante diciendo que llegó a suicidarse al verse solitaria en un hotel con toda la justicia que se le echaba encima, con sus compañeros de partido que nadie había dado duro por ella, ¿cómo pudo ser que se suicidara? Desde luego, yo no creo que la asesinaran, eso es cosa de la mavela. Es posible que el deseo del hacer favores, el permitir esa conducción fuera un deseo de ser amada y que le agradeciera lo que había hecho. También puede ser que todos los políticos, no solo de esa mujer, necesiten siempre el poder con un acicate muy importante, ¿no? Más poder, y cuanto más tienes, más te apetece tenerlo. Y es posible que por eso fuera hacia adelante desbocada esa corrupción, intentando que todo estuviera bajo sus manos o bajo las manos de sus beneficiados. Tenemos aquí delante una pregunta. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar lo primero. ¿Es más fácil escribir novela negra que otro género cualquiera? Y si cuando te pusiste a escribir la novela, tenías toda la novela en la cabeza, todos los personajes, toda la trama, todo el desenlace, todo, o van surgiendo poco a poco personajes nuevos que tú no pensabas, o... gracias, gracias a ti, es muy buena pregunta. Es verdad que... bueno, la primera parte de la pregunta era... ¿Es más fácil? Es más fácil, es cierto, es cierto. El género negro que una novela sin género. Una novela, pues, como cualquier otra. Yo creo que es más fácil que un género. Lo digo con toda sinceridad, porque tiene unas reglas del género. Sabes que tiene que haber un muerto, tiene que haber una investigación, unos personajes que se mueven en el entorno de la policía o de un investigador privado, algo así, pero aquí siempre tienes que estar dando unas pistas y dando unas situaciones para que el lector haga su... los pegaditos al final. La novela sin género, no. Tú quieres contar una historia, y dices, bueno, vale, ¿y cómo lo hago? Tienes que empezar desde cero. Los personajes no tienen por qué ser todos centrales, pueden ser colectivos, no tienen un cometido, no son policías, no buscan una verdad, cada uno se ocupa de sus cosas. Es mucho más complicado para ti. Sobre todo cuando tienes una serie, como yo tenía con Petralica, lo tengo. Aquí hay un personaje creado que pasa de una novela a otra y entonces la tienes muy calada cómo va a reaccionar y cómo se va a poder. La segunda parte de la pregunta está muy bien. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo todo que en la cabeza cuando empiezo. A lo mejor debería tenerlo, pero, a ver, es mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de soledad y va surgiendo la historia. Yo esto siempre lo explico de una manera muy gráfica. Hay escritores que son de tipo arquitecto. ¿Por qué? Porque cogen una trama y como si fueran un arquitecto hacen el plano de una casa, que en este caso es de la historia. En la entrada se encuentran todos los personajes, en la cocina se reúnen, en el salón se vea tal cual, en el dormitorio hay sexo, va, 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 desde el principio haciendo una casa que tiene en la mente. Luego, hay otro tipo de escritores que son escultóricos. Cogen una materia en la mano, como la arcilla, y empiezan a modelarla, empiezan a darle forma. Hay veces que hay que quitar el pedacito que no te cala bien en la de historia total. Lo quitas. Hay veces que hay que añadir. Yo soy más bien de este tipo. ¿Por qué? Porque hay veces que van surgiendo ideas nuevas que te sorprenden a ti misma. No te frustras. Esto no lo había pensado. Por aquí hay un camino que aún se puede transitar. Voy a intentar ir por ahí y así quedará mejor toda esta parte del libro. Bueno, un trabajo continuo y un trabajo hacia adelante. Es verdad que tienes que tener una idea un poco clara de cómo es el final. porque si no puedes encontrarte con que aquello se va desarmando un poco, ¿no? Tienes que llevar la historia hacia un final donde tienes un asesino donde tienes una resolución final. y luego detrás aquí en el medio y luego pasamos en la zona de la noche. Sí, buenas tardes. Yo soy maestro y escribo y escribo también algo. Y entonces me gustaría cerrar a dos preguntas. La primera es si despertamos el interés en los niños sobre todo y en la gente joven el interés hacia la escritura. Porque yo veo y es muy normal que los padres y los educadores digamos tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer. Se repite miles de veces. Duro que se repita tanto tienes que escribir, tienes que escribir porque para que haya lectores tiene que haber gente que escriba. Entonces yo creo que se tiene esa idea de que bueno, con uno que escriba ya vale. Y yo creo que debemos de incidir en ese lado. Y en el segundo lugar sería contarnos algo de la vida de los escritores porque yo considero que independientemente de que haya unos cuantos que tengan digamos una cierta notualidad. Yo creo que es una vida difícil. Yo creo que hay muchos ocurren en todos los aspectos de la vida. Hay unos cuantos por arriba que emergen pero luego debajo hay mucha gente que yo conozco o poetas conozco gente que trabaja y lo pasa mal. Entonces contarnos un poco también su visión. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Yo he sido profesora de adolescentes lo que entonces era buque hasta que tuve que dejarlo porque ya era una cosa o la otra pero daba clases por las mañanas y por las tardes escribía. Mi experiencia era que los chavales se expresaban bastante mal por escrito pero claro preparar a alguien para que sea escritor es muy difícil porque es algo que viene vocacionalmente por más que te enseñen a escribir puedes expresarte bien en una carta en un documento en algo en lo que trabaje es un texto pero la vocación literaria no se hace con la práctica que yo aparte yo aconsejo muchas veces cuando tengo alguna visita de un escritor joven o alguien que quiere empezar a escribir lo que les aconsejo es que lean no que escriban sino que lean porque en la lectura está la base de todo ¿no? Luego cuando tú empiezas a mover el lápiz por decirlo de una manera gráfica todo lo que has aprendido leyendo tiene que surgir salir en ese momento aparte nos iba usted a arruinar a los nuevos escritores porque si todo el mundo hace un libro pues no sé cómo demonios vamos a vivir pero bueno aparte de bromas es cierto que la expresión escrita se debería machacar más en las escuelas los profesores y la expresión oral muchas veces pues vemos que un chaval tiene muy buenas ideas pero entre que estamos muy ligados a las pantallas a los textos cortos y todo lo demás pues se expresan como si fueran medio totos no, bueno tío vale ¿sabes? y eso corta un poco las posibilidades incluso de presentarse en sociedad de tener trabajos que valgan la pena se tendría en Inglaterra por ejemplo la expresión oral de los chavales es básica leer un libro y aparte de hacer un trabajo que pueden hacer por escrito les dicen cuéntame que has leído yo creo que eso también habría que trabajarlo mucho en cuanto a la vida de los escritores pues bueno teóricamente la idea que tenemos mítica del escritor es que trabajas bajo inspiración clarísima bebemos muchísimo alcohol nos corremos unas cuerdas del demonio y todo demás pues no es verdad que bebemos un poco de vez en cuando pero bueno justo para la inspiración y es cierto también que no todo el mundo necesita la inspiración para ponerse a trabajar sino que suele ser la continuidad en los días de trabajo no estás escribiendo algo yo mismo voy a hablar desde el día solo pues hay veces que no tengo patitas ganas de escribir yo vivo en el campo de la primavera que es maravilloso yo siempre daría una vuelta y a los días voy a hablar con mis amigos sin embargo tienes que dominar un poco ese instinto y decir si no trabajas cada día la historia no sale si lo dejas durante más de una semana a veces puedes perder el tono donde estaba en qué momento tenía que decir esto lo otro te cuesta mucho más es cierto que los escritores siempre han tenido un camino difícil se acuerdan de aquella frase de Lara escribir en España es llorar ¿qué significa? pues que la gente nunca ha sido demasiado lectora en nuestro país parece que ahora las cosas han cambiado y van a cambiar muy seriamente también es verdad que los lectores buscaban lo más comercial lo más llamativo y que hoy en día hay muchas posibilidades para escoger diferentes autores es cierto que encontrar un éxito profesional no es fácil no es fácil porque los gustos de la gente son variables cuando tú si intentas contentar al lector seguro seguro que la vas a fastidiar ¿por qué? porque no sabemos lo que quiere realmente un lector si lo supiéramos todos aplicaríamos una fórmula y se acabó no yo creo que el auténtico éxito además es que lo que a ti te sale de dentro sea acertado y sea leído con placer por los lectores ese es el auténtico éxito y hay veces que sí que se logra aunque no seas un excelente internacional y no salga tu cara en primera plana del periódico sino que hay una serie de gente que dice se acerca rector aquí y te dice muy bien me he comunicado he sentido lo mismo que usted me estaba diciendo nos hemos subido ahí eso yo creo que también es un auténtico éxito y que encontrar el éxito económico pues no siempre es fácil tampoco pero eso le da un pelotazo que es raro normalmente el éxito viene con el trabajo no con el curro que dicen los jóvenes ahora tenemos una pregunta ya al final es una pregunta justo de de lo que hemos vivido la pandemia y el entierro que ha servido para tu propio caso de haber escrito en un año el libro no el libro es posterior a la pandemia durante la pandemia acabé por el confinamiento por el trabajo acabé durante el año que estaba haciendo aparte para confinarme más que nadie me había roto una pierna dos meses antes con lo cual fue un confinamiento obligado el carallo como dirían los gallegos y ahí estuve pues no sé mi editor es un chico simpático y joven me llamó por teléfono y encontré que había sufrido ese accidente y me dijo qué contento estoy porque me darás la novela a tiempo y sé muchísimas gracias es decir que durante el tiempo del confinamiento estaba con otra novela después descansé un poquito y luego acometí esta novela de la presidenta con muchas ganas muchas gracias gracias Alicia en esta novela Berta y Marta son hermanos no sé si tenías esa relación de parentesco desde el principio porque a veces estamos acostumbrados siempre a una pareja que son compañeros de trabajo no sé por qué esta relación te daba fuego a la madre de la hermana es cierto que cuando se me ocurrió pensé que había tenido una gran idea que estamos porque es algo que sale de lo normal y a la vez permite un montón de posibilidades narrativas estas dos chicas viven juntas estas dos chicas se tratan con una libertad que nos dan los compañeros de trabajo hay veces que se dicen cosas terribles como se dicen los hermanos y otras que les ves todo el cariño son muy diferentes entre sí eso es cierto pero por lo que he estado viendo ahora que he ido a presentar varios auditorios esta novela pues se me acerca la gente y me dice mi hermana y yo no tenemos nada que ver pero en una cantidad de gente asombrosa yo creo que todos los que tenemos un hermano o hermana no nos parecemos en nada yo creo que a veces tenemos que hacerlo a propósito o tenemos conciencia de no ser para nada similares de no tener las mismas ideas el mismo carácter ¿por qué? no lo sé tendrían que hacerse un estudio sociológico de por qué los hermanos que nacen en la misma casa reciben la misma educación sin embargo envergen muchísimo en la forma de ser y eso sorprende a todo el mundo pero casi todos que lo cuentan como caso personal y me ha dado perdón posibilidades también con los diálogos a mí que me gusta mucho el diálogo pues permitía hay mucho del humor de la novela que está incluido dentro de los diálogos de Sánchez te iba a comentar que es curioso como a lo largo de la novela casi van sufriendo un proceso de transformación como que José Sánchez quiero decir que ya en un momento en que esta reacción o esta frase casi es más de la hermana que una de ellas que casi esa simbiosis estar unidas en el mismo trabajo en la misma casa se van contagiando una a la otra y ahora se ve este cambio ¿no? sí es muy lista esta chica que me han buscado para que echarme porque es verdad eso al principio una tiene mucha más vocación de policía que la otra se ve muy claro pero luego se va descubriendo que la hermana pequeña que es más alocada más desmadrada en todo pues que va siguiendo un poco la estela de la hermana y va diciendo cuidado esto hagámoslo bien y por otra parte la más seria hay veces que se pone el punto por motera y sigue la estela de la hermana porque bueno estoy cansada de tanta informalidad vamos a abrir un poco el campo y voy a transitar con él y también es verdad que el ocuparse del mismo trabajo como tú dices une lógicamente los intereses de la gente puedes enfocar las cosas de un trabajo desde diferentes puntos de vista pero te estás ocupando de lo mismo y mentalmente acabas con una serie de esquemas que son si no por lo menos complementarios muy bien bueno os animo a que sigáis preguntando vamos a cambiar de ala vamos a ir allí y luego y siempre por ejemplo siempre está diciendo tu hermana y tu hermana por aquí y por allá entonces yo creo que siempre como mujer yo creo que podías saber de potencia un poco más o sea yo entiendo yo y he visto la novela y realmente es que te da mucho fuego mucho diálogo pero yo creo que como que pierde como mujeres como que pierde como que pierde el poder porque una policía en fe de unas hermanas nos activiamos es que sí, sí es justamente lo que quieren sus superiores usted ha leído la novela sí, sí, sí pues ya lo ve que lo que quieren es son hermanas tienen mucho miedo la policía de las filtraciones de que de repente alguien filtre un dato a los periodistas dice no habrá pocas filtraciones porque no hay una esposa o marido que las espera en casa tal y cual viven juntas y ahí las filtraciones son menores son mujeres jóvenes que bueno la policía cada vez hay más es una categoría de mujeres asombroso pero parece que aún son las que llegadas a la historia y es otro punto a favor de que no se coman una rosca investigando y luego pues bueno son jóvenes aunque les igual en pocas experiencias son jóvenes se alocarán y no llegarán a una conclusión todo eso que es verdad que les quita teóricamente potencia como policías es algo que se ha buscado lo que pasa es que luego salen más respondonas pero no vamos a estropear el final pero es lo que se busca que tengan un montón de puntos débiles y el hecho de ser hermanas es un punto más sí pero a mí me ha quedado el sabor de boca que no que no ha florecido en que ellas fueran estupendas que no ha florecido que fueran que no que no se ha llegado a la conclusión de que por ser mujeres y ser hermanas que lo han hecho maravillosamente bien me ha faltado el haber tenido un éxito estupendo por ser de verdad que estábamos hablando de cosas políticas pero que realmente no hemos hecho yo no he llegado a la conclusión que que ha sido maravilloso que lo han hecho fantástico y que alguien se lo reconozca no es que el resultado ha sido estupendo pero que no se lo reconoce entonces si no se lo reconocen estamos como siempre estamos en segundo plano como mujeres eso no lo sé si si bueno no se lo reconocen pero los han metido a todos en un puño han puesto a todo el servicio policial empezando por el ministro y acabando por último guardia los tienen en la mano si ellas hablan pero acá me voy a decir nada más voy a pegar una destripada terrible es verdad que no les ponen medallas pero bueno es igual también las mujeres estamos tan acostumbradas que no nos las ponen y tampoco me gusta pensar que por el hecho de ser mujer eres maravillosa habla de todo lo vamos y es de hecho la respuesta no quiero contar el final tenemos el primer aquí delante y luego pasamos yo estoy de acuerdo con usted en dos cosas en que Mariposa es muy lista que lo es es muy buena gente y en que el que tiene éxito es porque curre muchísimo y hablando de currar muchísimo en toda su carrera literaria que además yo este libro concretamente que tengo aquí no me lo he leído pero me he leído muchos otros que me parecen fabulosísimos cuántas horas de trabajo le habrá metido a cada trabajo bueno a lo largo de mi carrera como usted dice ya son muchos años que llevo publicarme y escribiendo yo le confesaré que cuanto mayor me hago menos horas trabajo me parece que eso nos pasa a casi todo actualmente más de cinco horas seguidas no trabajo pero en mis buenos tiempos trabajaba cinco horas por la mañana y por la tarde dos o tres más claro era prácticamente el día entero ahora no ahora sinceramente una ya tiene su edad y aparte hay que vivir un poco ¿qué hago? durante la mañana trabajo no como al mediodía empiezo a lo mejor a las diez de la mañana a trabajar y termino a las cuatro de la tarde o a las tres y media no como nada y luego cuando dejo y me llamo a esa hora y tengo unas actividades habituales y quito y al barrio del jardín y paseo y voy a comprar lo que tenga que hacer pero procuro no acordarme más de la novela que estoy escribiendo porque lo que no se puede hacer es llevar dos personajes todo y en la cabeza y la trama y estar ahí luchando mentalmente no hay que aprender a cortar ustedes ahora yo creo que muchos han vivido el teletrabajo el teletrabajo hay quien le ha encantado y quien realmente se ha obsesionado de tal manera que no podía acabar de cortar con esas horas de estar delante del ordenador o encima del trabajo para mí cuatro o cinco horas al día es suficiente ahora si yo pienso en la cantidad de horas que he pasado en mi vida pues bueno entra una depresión de caballo porque pienso a lo mejor en esas horas dedicadas a una página que no te gusta y la repites a un libro que estás por la mitad del libro y dices no, no voy bien y lo guardas y no vuelves a salir más todos esos pasos perdidos cuando piensas en ellos pues qué impacto te pasa teníamos ahí detrás otra pregunta por ahí ahora volvemos ayer hola buenas tardes Alicia yo me preguntaba un poco hacia el inicio cuando estabas comentando el tema de la de la presidenta de la Generalitat yo he vivido la mitad de mi vida he sido en Valencia conozco Eta Barberá conozco porque era una persona que más allá de los temas políticos y ciertas cosas que se podían agregar era muy cercana con la gente de España y demás y tal ella vivía un giro que estaba sin gobernador lógicamente vivía cerca de la Puerta del Mar o del Carré Colón que venía a ser un poco como la gran vía aquí en Madrid esa es una zona por la que yo ando mucho entonces cuando estabas hablando de eso me ha venido a la cabeza un poco el tema de las ciudades dentro de lo que es la novela negra yo soy bastante visitado en la novela negra según hablabas me ha venido a la cabeza de un compañero tuyo Lorenzo Silva que también tiene una novela basada en la comisión de la de la Generalitat y de la Comunidad Valenciana y tal pero bueno mi pregunta directa es lo has comentado que fue durante la época de la pandemia y demás y tal qué parte de información real fue la que tú buscaste esa parte de la definición lógicamente todos los escritores al hacer esa mezcla fue la que te hizo llevarse más hacia esa eso que estabas hablando al principio ¿no? hacia esa parte valenciana hacia esa parte de lo que es la ciudad que para mí en las novelas en general y más en las policíacas es como otro personaje más eso es por lo que es bueno primero yo quiero hacer una salida a sugerar a la persona de Rita Barbera si usted lee el libro no sé si lo ha leído ya no yo creo que el personaje está dedicado con mucho respeto y hasta un momento de admiración ¿por qué? a mí como mujer yo estoy a las antípodas ideológicas de Rita Barbera no pienso políticamente como ella para nada yo también pero ella como usted ha dicho era una fuerza de la naturaleza como mujer era poderosa simpática abierta cuando tenía que pegar una bronca me han contado sus colaboradores en el ayuntamiento que se la hubiera cuando entraba por la puerta todo eso a mí como mujer ya me parece bien que una mujer sea fuerte que una mujer tenga un poder luego era contradictoria porque siendo de derechas era una mujer políticamente incorrecta en todo fumaba como cartero bebía decía unos tacos maravillosos era gay y encima era gorda que ahora parece que esté penado que una mujer o un hombre se sube un poco de tiros ostras es un apestado de la sociedad pues todas esas características la hacían incómoda socialmente y a mí me divertía me gustaba y por eso pensé en ponerla de protagonista relativa en este libro no quiero decirlo y quiero decirlo porque cuando usted lea el libro verá que está tratada incluso con compasión esto es la política cuando has tenido mucho poder no pierdes no hay nadie que te cuide ni que se acerque luego la ciudad yo viví ocho años en Valencia escribí yo escribí estudié toda la carrera allí tengo aún amigos valencianos ahora vivo en el campo pero en la comunidad valenciana en Castellón en Pinaros soy afín la ciudad de Valencia la conocían bien pero está muy cambiada ¿qué hice? para no meter la pata para ver los sitios nuevos buscarme un amigo un asesor un amigo Salva Alemán que es un escritor de novedad negra y también técnico de cultura del ayuntamiento y le llamaba por teléfono somos muy amigos y le decía Salva necesito encontrar un cadáver en un descampado pero que no esté demasiado lejos a ver no te lo pongo y Salva me decía vamos a ver te aconsejo te voy a poner varios sitios y me daban varias localizaciones en Valencia aquí puede haber un cadáver pero no está en el quinto pino sino que se lo puede encontrar la gente cuando pasa o la policía tal y cual y en ese aspecto me ayudó muchísimo luego la ciudad el ambiente el espíritu de cada ciudad es importantísimo no es lo mismo el espíritu de Madrid que de Barcelona que de Valencia o que de Sevilla cada ciudad tiene una personalidad que como usted dice tiene que jugar también en la trama aquí se ve pues por ejemplo hay un detalle familiar estas dos policías su familia viven sus padres un hermano mayor que tienen viven aún en el pueblo en Caliche que es un pueblo pequeñito pequeñito de la montaña cercano a Miraros y vuelven cuando tienen un fin de semana libre entonces se ve como la mentalidad de esa gente de esos valencianos calan sobre ellas porque la madre les hace un arroz a un Ford se comen su arroz y traen a un amigo que les ayuda en las investigaciones y les dicen hay que ser hospitalario con el que viene de fuera todo ese espíritu de la ciudad de la comarca yo creo que he querido que quedara muy reflejado muchas gracias yo no te lo siento si no te lo siento si oye tenemos otra pregunta aquí en el arte hola buenas tardes yo pensaba que salgo el texto me aseguro que yo soy una persona mayor también y me aseguro que usted soñará también y no nada nunca por soñar y por escribir algo de lo que usted ve lo que usted siente por lo mismo que lo que vemos los demás y lo que sentimos cuando cuando mejor la tensión y el tratamiento lo que hace lo que no se no yo yo conozco yo conozco una persona yo conozco una persona que que decía si queréis buen teatro que acercas al parlamento no tiene la gato ni el tomate la nariz pero te harán sonreír ¿puedo decir una patrota? aunque te jodan por dentro me podría decir usted nunca ha pensado en escribir algo sobre eso una persona inteligente una estupenda escritora y yo cuando digo una estupenda escritora no la conozco por eso lo dice a lo mejor ¿no? no, no, no porque me estoy estoy la estoy escuchando con suma atención de todo lo que usted dice entonces os tengo apresa nunca en escribir una novela entre amor y negra de lo que usted ve y lo que usted escucha en el parlamento muchas gracias muchas gracias a usted ostras de lo del parlamento no sé si si es buen teatro o es una tragedia griega ¿no? porque realmente yo creo que cada vez nos representan menos los diputados de cualquier tendencia ¿por qué? porque en España tradicionalmente no somos gente dura los unos con los otros tendemos más bien a la concordia ¿no? tienes un vecino que piensa diferente de ti ya lo sabes y dices bueno ten cuidado no le digas el único cosa es que hagamos eso y nos tomamos una tormenta juntos hay un deseo de concordia y sobre todo cuando las cosas vienen maldadas pues mejor unirse que separarse y es cierto que a veces las formas en el parlamento son terribles ¿no? la manera del desprecio no sé si daría para una novela pero habría muchos asesinados una escabechina además de donde queda ya no existe la palabra honestidad ¿no? que nadie además en la novela que hace la persona lo que es todo el mundo deja la corrupción de alguna manera no hay donde están las personas honestas y ellas siempre necesitan volver a esa puerta ¿no? a esa casa familiar donde la felicidad es como de gente buena ¿no? de gente noble y ya cuesta ¿no? encontrar eso es muy cierto pero también es peligroso pensar que todos los políticos son corruptos porque yo creo que hay una clase política que se ha puesto las pilas que no está ahí para enriquecerse sino para intentar organizar lo que le llegue a las manos pensémoslo porque si no pues ¿qué pasaría? ¿hacemos la revolución en la calle? necesariamente volveríamos al sistema de elegir personas que hablaron por nosotros es que estamos atrapados por eso lo que tenemos que hacer yo creo los ciudadanos aparte de escribir libros cargándose a políticos para que tomen nota es también pedirles explicaciones y ser exigentes tremendamente exigentes yo no sé ustedes qué pensarán pero saliendo de Valencia y viniéndonos a Madrid pues toda esta historia de los niños pijos comisionistas que se embolsillan un montón de pasta por la cara me parece que es como si nos dieran una bofetada a todos ¿no? y nos dijeran imbéciles pues bueno hay que salir a pedir a veces justicia y explicaciones y decir oiga que aquí no somos todos ganado sino que somos personas con unas ideas y también con un orden y una honestidad yo creo que eso habría que seguirlo Alicia veremos más a Mertha y a Marta en alguna historia en otra novela no sé yo creo que sí ¿por qué? porque me lo he pasado muy bien escribiéndola siempre se sufre un poco por si no das la talla por si al final se te escapa algo pero me he divertido con estas chicas me han rejuvenecido claro 30 y 32 años pues me han venido de perlas aparte me he acercado a la manera de hablar de la gente joven he estado escuchando mucho cómo hablan cómo se dirigen los unos a los otros me hace gracia me hace gracia también que estas chicas no necesiten ninguna coartada moral ni ideológica Petra ha dedicado a otra detective que tiene unos 50 años y es de la época más revolucionaria de la transición y todo eso pues cuando le apetece pegarse un revolcón de repente empieza a pensar en la revolución sexual en la liberación de la mujer en el que la libertad antes de todo pues bueno pues estas chicas Marta de repente se vuelca por ahí y no da ninguna explicación le apetecía y punto ¿es esta la realidad? no lo sé pero que se hacen menos preguntas y se atormentan menos con las ideas y eso es verdad y eso me divierte a la hora de escribir es que también sean más honestas que no lleven una experiencia negativa detrás también me parece bien que luchen por su vocación y por encontrar la verdad y todo eso pues me motiva pues ya aquí quizá Chiqui Abraú es una nueva novela además de ya esta chica también como sin culpa se han liberado de la culpa y caminan hacen lo que realmente el cuerpo le decide y el sentido y el sentido y el sentido de la justicia que lo tienen como muy marcado no sé si un poco para ir terminando nos puedes hablar de algunos autores que para ti han sido referencia en la novela negra porque además ahora venimos yo creo que ahora la novela negra de España está viviendo un auge muy importante y pues pues la ventaja de tenerte aquí esta tarde que nos hables yo he leído siempre mucho pero no tampoco soy una friki de la novela negra leo de todo porque si solo lees novela negra como tengo amigos que hacen los que limitas también mucho las experiencias intelectuales pero me ha gustado mucho James Ellroy el americano que está como una maldita cabra Ruth Rendell que es una escritora inglesa que ya murió pero hacía unas historias muy bien ibanadas Billy James todos los americanos clásicos y ahora los mediterráneos también son estupendos los Cantilleri que murió pero hace poquito Marcaris en Francia Frank Vargas toda esa nueva literatura en España los muchísimos autores nuevos que están invirtiendo y que están saliendo porque tienen un montón de lectores o sea que creo que estamos en un momento estupendo para mí el haber leído todos esos clásicos y también ir incorporando nuevas lecturas es básico no quedarse atrás ver qué pasa qué hacen los nuevos cómo se lo montan bueno eso sería una pregunta más tenemos la costumbre en los casos literarios que el autor nos cuente en qué andáis ahora en qué andáis escribiendo o cuál va a ser nuestro próximo proyecto es una tradición aquí en Palabra que preguntemos eso los doctores y no sé si te gustaría contarnos qué estás escribiendo ahora y si nos puede desvelar algo de ese próximo libro pues ahora esta es la segunda parte que me gusta menos de escribir estoy haciendo promoción como una loca por todas partes y llevo dos meses sin escribir nada por lo cual bueno no descanso pero no escribo tengo empezada una nueva novela de Petra Delicado que se llamará Food Truck que es a ver esa moda que hay ahora de esas furgonetas que venden comida dentro van a lo mejor a las ferias a las reuniones campestres y cada uno tiene una especialidad pues hay algunos que hacen comida alemana otros tal y hay chicos van cocinando detrás luego cierran su lugar y se van a otro lado pero hay finalmente un restaurante sobre ruedas bueno pues en la próxima novela que ya está empezada ya en unas 60 páginas muere uno de estos chicos un cocinero de una de estas furgonetas y ahora sí que no puedo contarles nada porque no lo sé si tienen alguna idea me la pasa que a lo mejor la aprovecho bueno pues con este proyecto de novela que cuando publique volveremos a quitar a Fuella Brada Alicia ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Fuella Brada en nuestra 37 feria del libro muchas gracias por compartir esta charla y hablarnos de tu novela a vosotros también nos los las gracias por haber estado con nosotros disfrutemos de la feria del libro de Fuella Brada hasta el próximo domingo muchas gracias y nos vemos ya de café literario ya hasta la siguiente es de octubre pero la feria la tenemos hasta este domingo muchas gracias Alicia ha sido un placer aplausos 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 chau